Sí, bueno, el día de hoy hemos realizado la inspección a este programa del proyecto multipropósito para dotar de agua potable a la ciudad de El Alto. Estamos aquí presentes con nuestras autoridades también locales, tanto de Zuriquiña como de Alto Peñas, y estamos verificando los avances del trabajo, estamos justamente en este lugar de Cotiacota, y hemos podido verificar que tenemos un avance ya significativo. Por eso se están terminando algunos trabajos de inyección de concreto, también el tema de las aducciones, y creemos que ya para junio, julio, vamos a poder contar incluso con las válvulas que estarían llegando, eso nos están informando, y poder después ya tener lista la presa para poder llenarse y hacer las pruebas correspondientes hidráulicas. ¿Cuánto de cantidad va a poder estar regresando? En este tiene una capacidad de 10.2 hectómetros, y creemos que es una capacidad significativa, que va a dotar por un lado de agua directamente para una aducción para EPSAS, otra para riego y otra para la otra presa que tenemos más abajo, que también es para el uso de las comunidades. ¿En qué porcentaje está el avance? ¿El avance? ¿La inversión? Bueno, en total tenemos un avance de aproximadamente 87%, son varias obras este programa, no solamente esta presa, pero sin embargo tenemos en la construcción de otras presas y en las aducciones también algunos retrasos, por algunas peticiones también de las comunidades, ¿no? Entonces en ese sentido es que ahora queríamos hacer esta inspección junto también a las autoridades, tienen que estar presentes acá también algunos vecinos del alto para que puedan ellos, ya que van a ser los principales beneficiarios, puedan observar el avance de estas obras, ¿no? ¿Cuántos son de la inversión? La inversión, reitero, es importante. ¿Y para cómo se tiene previsto la inauguración? Sí, a ver, vamos por partes, vamos a la parte ya técnica, vamos a darle aquí la palabra a EMAGUA, que es la entidad ejecutora del Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo todo el programa va a dotar de agua casi para alcanzar el 100% de cobertura de agua potable para la ciudad del alto. Es decir, es un programa muy importante que realmente va a resolver el problema de agua potable para la ciudad del alto y ustedes pueden observar, en el trayecto ya hemos observado, hemos podido ver una primera represa muy grande también, esta y hay otras más que teníamos que verificar, pero seguramente en otra oportunidad vamos a entrar a la inspección. Hay que también socializar aquí a nuestras autoridades comunales de que estos proyectos son de beneficio para una gran población que es la ciudad del alto y que obviamente las comunidades también tienen que beneficiarse, pero cuando hay un bien común también se tiene que pensar, se tiene que liberar de algunos candados que se hubieran puesto para continuar con la obra, ¿no? Es muy importante, pero también es rescatable que están aquí presentes nuestras autoridades y de esa misma manera, de una manera muy armoniosa también con ambas comunidades vamos a seguir coordinando para que este programa avance y podamos culminar esta obra lo más antes posible, posiblemente ya al año podríamos estar entregando y creemos que la participación de ellos también es importante y por tanto estamos aquí con todas las comunidades, las autoridades, la parte técnica, aquí la ingeniera, la directora ejecutiva de Magua va a poder dar mayores detalles. Gracias. Gracias. Gracias.